Buenas, 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 buenas mi querida comunidad de Instagram. ¿Cómo están? Mi compromiso con ustedes de darle contenido de valor aquí en un vivo que obviamente luego queda para que ustedes puedan verlo cuando estén tranquilos y cuando quieran. Hoy vamos a hablar de un tema que les digo a todos los viajeros que van hacia Cancún, República Dominicana y bueno, también en Brasil, en algunos lugares también están haciendo eso. A todos les digo, pero normalmente la gente va mucho a Cancún o va mucho a Punta Cana y le insisto, le insisto, le insisto y a pesar de que de todo lo que yo digo, mucha gente sigue cayendo en esta estafa y hoy vamos a hablar de una estafa común en el cual la gente cae redondita y cae redondita y cae redondita. Yo no puedo creer, con Lourdes hablamos y decimos, no podemos creer. Mira, hay mucha gente que le dijimos, que le advertimos y es increíble que llegue a su viaje y viene de nuevo con ese tema. Hay mucha gente también que cae con esta estafa a nivel telefónica. Cuidado, porque conozco, yo conozco a mí, yo digo, qué mal trabajo estoy haciendo con mis amigos, qué mal trabajo estoy haciendo, no estoy advirtiendo de manera correcta. Entonces, voy a hacer este vivo que quizás sea algo semidefinitivo para poder compartir, bueno, que ustedes puedan compartir con toda la gente y que sepan de este tema. Cuando, ya sea que te llamen por teléfono, eso suele pasar también por eso, insisto, porque suele pasar inclusive acá mismo en Paraguay. Ahora vi que en un supermercado, por ejemplo, están, parece una agencia de viajes y te dicen, te anotamos tu número de teléfono o lo que sea y, bueno, puedes ganarte un viaje a Cancún gratis. Entonces, van a notar todos tus datos, quiero mi viaje gratis y te llaman, ah, saliste sorteado para un viaje gratis y solo tienes que venir acá y asistir a una charla de una hora y con eso ya está todo solucionado. Bueno, entonces esto puede pasar aquí en Paraguay, te pueden llamar por teléfono o te pueden caer, especialmente eso que la gente más cae una vez que va a un viaje. Bueno, ¿qué es esto? Este es el famoso tiempo compartido, mucha gente ya sabe que el concepto de tiempo compartido es una estafa. Sin embargo, entonces le quieren cambiar, no, no es tiempo compartido, te van a decir, ahora es una membresía super big para vos, ¿verdad? Es algo exclusivo que te voy a decir, aquí tenés que tomar porque vos que sos viajero, vos tenés cara de un viajero inteligente. Bueno, entonces yo les voy a contar primero la historia, lo que nosotros vimos personalmente y luego voy a dar un cierre general de este tema. Y es muy importante que lo entiendan y les voy a suplicar que lo entiendan porque a mí me duele el alma que la gente siga perdiendo dinero de esta manera. Bueno, nosotros cuando fuimos la primera vez que fuimos a Cancún, que fue allá más o menos, no sé, a ver si es 2013, 2014 por ahí, más o menos, 2013 por ahí. Y bueno, llegamos al aeropuerto de Cancún y al salir había una serie de personas que uniformaditas, bien, todo correctamente. Y quiero aclarar esto, esto es, es una estafa legal, o sea, no es ilegal lo que están haciendo. No, pero no porque sea legal no significa que sea una estafa, así que eso quiero que entiendan. Entiendan, o sea, no, no, estos tipos no están yendo presos, no están haciendo algo ilegal, están vendiendo a la gente algo que voluntariamente se van y ponen su tarjeta de crédito y pagan. O sea, no es algo ilegal, pero sí es una estafa. Así que aclaremos conceptos. Bueno, llegamos al aeropuerto de Cancún y vieron varios y de dónde son, de dónde vienen, la, 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 y vos hicimos primerizos, ah, de Paraguay, te vas con tu referencia a Paraguay, así bien grande, lo soy extranjero, lo vas a decir, pone grande. Bueno, y llegas ahí, entonces te dicen, señores, lo que pasa es que en Cancún especialmente hay tantos lugares para ir, tantos, y todos los tours en general salen 100 dólares por persona, esa es la realidad. Por eso luego yo le hice todo un video explicándole qué es la mejor tirada para Cancún, pero ese no es el punto. Entonces, vos te vas por primera vez, sabes que los tours, o por lo menos te vas a pillar que los tours salen de eso, y te dicen, por 50 dólares te damos 3 tours, o sea, vos en vez de que salga 300, te sale 50. El tipo te muestra sus credenciales, te muestra, o sea, vos mirá, de hecho en los aeropuertos tienen una casilla oficial, o sea, te das cuenta que trucho, mau, no es el tema. Entonces vos te vas, obviamente, a hacer los cálculos, recuerdo cuando nos fuimos con mi hermana y mi cuñado, hicimos todos los cálculos y teníamos 3 tours por un precio baratísimo, baratísimo. Entonces, tomamos la decisión de arriesgarnos que la mayoría de la gente hace eso, se arriesga eso también, bueno, y que una hora de charla por eso no es nada, porque lo único que ellos quieren es tener esa una hora de charla contigo. Bueno, y el tipo te dice, por favor, te dan un papelito, te dan un voucher, y te dicen, por favor, al llegar, mostrar tu tarjeta de crédito, te dice el tipo. Porque si es que no mostras tu tarjeta de crédito, no me van a dar mi comisión. Yo qué tanto, tanto estoy pensando en ustedes, no me van a dar mi comisión. Bueno, tú dices, bueno, pobrecito, voy a llevar mi tarjeta de crédito, eso te vas a pillar el por qué. Bueno, después, después, cuando llegas al lugar, te dicen encima que en esa una hora, una hora, entre comillas, que te van a estar en el hotel, que te van a mostrar el hotel más hermoso que hay ahí. Voy a tomar el caso de Cancún, pero eso es para todos los lugares. El mejor hotel de Cancún. Y estás todo incluido, te vas a comer lo que quieras, desayunas ahí, después pedir lo que sea, todo incluido, todo incluido. Para no ser que pierda todo incluido, que le dejas en tu hotel, ¿verdad? Bueno, o sea, llegas ahí, te reciben una maravilla, hambre, te llevan a todos lados, te llevan a la habitación. Este muestro lo que entras en la habitación más mega top, que tenía en lugar con una vista impresionante, con un jacuzzi más grande, una piscina ahí en la habitación. Una top. Y los tipos de personas a explicar, te preguntamos, sos viajero, y si, nosotros sí, cuando ya empezamos a ser viajero, y sí, sí, somos viajeros, nos vamos. Vamos a hacer un tour en general, dice, ah, tenemos una promoción espectacular. Si tu tarjeta de crédito, algunas de tus tarjetas de crédito coinciden con estos tres últimos números que están acá, automáticamente te ganas una semana en, qué sé yo, en este hotel es gratis. Entonces, vos, más pelotudo, perdón por la palabra, agarras y quitas todas las tarjetas de crédito, los cuatro que estábamos ahí, sacamos todas nuestras tarjetas de crédito. Y, obviamente, ese número no coincide con ninguno, y nunca va a coincidir con ninguno. Es un número que no existe de tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen con ellos eso? Ellos verifican qué tipo de tarjetas tenés y cuántas tarjetas tenés, para que luego no le vengas y no le vengas y no le vengas y sabes que no traje mi tarjeta, o sabes que no me alcanza la plata de una de ellas, y ya saben todo lo que tenés, porque en ese momento ven, o sea, te estudian psicológicamente hasta el fondo, cómo reaccionan a esto. Después te explican que esto es una membresía, te preguntan cuánto te salió el viaje que trajeron acá, o le explicas todo lo que salió y te dicen, no, eso es carísimo, te dicen, carísimo, no. Acá, esto te va a salir, imagínate, este lugar de 10 mil veces más lindo, te va a salir a este precio, porque nosotros, y ahí te empiezan a contar una historia fantástica, una mentira, y los tipos son tan buenos vendedores, tan psicovendedores, ¿verdad? Que, si no tenés la idea clara de estas cuestiones, y más todavía si es la primera vez que te vas, te mareas, te mareas, porque los tipos te venden algo, una maravilla inexistente. Bueno, y después te comienza el trabajo psicológico, y mira, vos podés estar todo un día ahí, por eso les digo, y después les voy a dar las recomendaciones finales. Cuando llegamos ahí, empiezan a hablar de todo, y nosotros, bueno, nos reíamos con mi hermana, mi hermana y mi cuñado, de hecho no tenían la intención de pagar absolutamente nada, definitivamente. Y nosotros con Lula estábamos con intenciones de escuchar, más que nada para aprender, ¿verdad? Pero, o sea, a mí nosotros somos muy cautos a la hora de tomar la decisión, bueno. Y comienza el tipo, te dicen, la membresía que te dura de toda por toda la vida, y vos podés viajar por el mundo, es baratísimo, bla, 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 bla. Te sale, comienza con un monto absurdo, ¿verdad? Cien mil dólares, te dicen. Un monto que ni vos, ni yo, ni prácticamente nadie va a aceptar. Un monto altísimo, ¿verdad? Pero, ¿para qué te dicen ese monto? Para que vos le digas, obviamente, no, 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 espera, 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 vos, no, hay algo que, para el siguiente, que cuando estás en un salón de mucha gente, donde están toda la gente ahí, pero muchísima gente que fueron agarrados de todos los viajes, ¿verdad? Y mientras el tipo te va contando, de repente, escuchas un grito, bien, la felicidad, no sé, dos viejitos que estaban ahí, con cara de yanqui extranjero, y te traen la champaña, te traen el todo, la fiesta, porque ellos firmaron, miren lo felices, miren lo felices que están esta gente, ¿verdad? Bueno, entonces vos continuas mirando toda la felicidad, y si no, pero tenemos uno que es de 50 mil dólares, y obviamente no, 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 tranquilo, después, y el tipo te va bajando hasta un monto, que ellos calculan según tu pinta, y según tu tarjeta de crédito, y según lo que sea, en dónde hacer el click, son, la estafa está tan bien preparada, tan bien preparada, que llegan a un punto, que se yo, vamos a decir, 10 mil dólares, ¿verdad? Por decirte, tú, donde ellos paran, y en teoría, hasta ahí lo que ellos pueden, pueden llegar, y después te hacen la famosa pregunta, y comienzan el juego de policía, bueno, policía mal, bueno, y bueno, y cuando, entonces, lo que vos, eh, puedes pagar, decime, entonces vos te miras, con tu señora, la, 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 pititines, y bueno, no sé, qué sé yo, 5 mil dólares, es la mitad de lo que el tipo te dice, ¿verdad? Ah, espera, espera, no, no, eso, 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 no, va a ser muy, va a ser muy difícil, pero, pero déjame ir a pelear, porque yo, yo me encariñé contigo, o sea, ustedes tienen cara de buena gente, y voy a hacer todo lo posible para esto, entonces se va, supuestamente a hablar con los supervisores, fíjense, esto está todo, pero, fríamente calculado, fríamente calculado, y hasta, inclusive, yo a veces hablando con los lunes, pienso, que hasta la, a las champañas que salen de la gente que está ahí, es parte del show, que, porque, porque, a medida que continúa la negociación, siguen saltando champaña por todos lados, bueno, entonces, eh, se va, y se ha, en este caso, era un, 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 un tipo, un gordo, era el, 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 el policía bueno, nuestro, que nos quería tanto, y, vos le veías de lejos. Bueno, así que aparece el tipo, y nos dice, miren, esto que estoy haciendo, me puede costar el puesto, me puede costar mi trabajo, porque yo estoy poniendo la cara por ustedes, esa, el tipo se pone, como si parece que vos tenés que agradecerle, y, me dijo el, me dijo el, mi administrador, que podemos bajar esto a seis mil dólares, o a siete mil, te dice, entonces, vos, qué buen tipo, mira lo que está haciendo por nosotros, vamos a hacer el esfuerzo, pero, obviamente, nosotros, ya, en ese momento, ya, mientras que nos fuimos a dar la vuelta, porque le preguntamos, pues, voy a recorrer un poco más, y empezamos a hablar con Luret, y a ella, automática, nos dimos cuenta que esto era una estafa, y que, más que una estafa, no tenía ninguna conveniencia, bajo ningún punto de vista, nosotros estábamos ya decididos que eso, pero, ya queríamos salir, pero los tipos te agarraban, le decían, no, no, después ya le dijimos, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, se va, y viene el administrador, bueno, a ver, qué es lo que pasa acá, el, el jefe, estos señores están pidiendo por cinco mil dólares, y, creo, creo que se merecen hacerlo eso, ¿verdad? Entonces, vos, el tipo te dice, se va, le manda al Congo al tipo, y bueno, y va bajando, cuando nosotros ya dijimos que no, ellos ya cambiaron nuestra estrategia, y empezaron a darnos opciones más baratas, y ahí comienza, por lo menos en nuestro caso, ya un declive rápido, el tipo que era nuestro amigo, ya se enoja con nosotros, mientras tanto, nosotros seríamos tomando cerveza, mientras esperábamos todo eso, y el tipo ya se enoja, ¿verdad? Y, después ya, bueno, entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto pueden pagar? Dos mil, tres mil dólares, dos mil dólares, mil dólares, el tipo llegó a estar con nosotros acá, acá, ya enojado, rabiado, creo que llegó a bajar por lo menos 500 dólares, o sea, el tema es que debemos plata de algo para que nos estafen de alguna manera, y es todo ese tiempo que le hicimos perder, y todo lo que comimos, lo que tomamos, justifique con el tema, y encima, que obviamente teníamos tres tours por un precio súper, súper barato, y yo le dije al tipo, che, te voy a contar una cosa, mi señora no quiere esto, o sea, me lavé las manos ya de una manera para que me deje en paz, porque Lourdes ya salía yo con mi hermana a ver hacer el trámite de los tours que teníamos que hacer, y el tipo estaba en los casos, ¿qué? ¿le vas a hacer caso a la mujer? O sea, ya era una cosa que era desesperante, ¿verdad? Y obviamente, salimos de ahí, perdimos media mañana prácticamente, pero coincidentemente, eso era en playa del Carmen, ellos te pagaban el taxi para poder llegar hasta ahí, eso te pagaban todo, y te daban también la plata para el taxi para volver a tu hotel, y nosotros nos quedamos a recorrer todo playa del Carmen esa tarde, o sea, fue realmente fructífero para nosotros, y conocimos un hotel lindo, pero sí, esa charla fue, para nosotros no fue tanto pérdida de tiempo, pero para la mayoría de la gente lo va a hacer. Entonces, yo lo que les recomiendo es, y que le digan también a toda la gente, que nunca luego acepten la charla, ni si les sale más barato los tours, porque yo les voy a enseñar cómo irse a tours baratos sin pagar 100 dólares por persona, eso está en varios videos de YouTube, pero capaz que yo haga uno especial acá, así que no se preocupen, o déjenme acá sus comentarios o sus pedidos de videos que les voy a hacer. Bueno, entonces, no tomen, cuando lleguen al aeropuerto, y viene alguien y le pregunté qué país son, y le voy a hacer un descuento, no tomen, directamente no tomen, porque yo les cuento que lo que les quieren vender, y tengo ejemplo de amigos que llegaron a pagar mucho dinero de esas membresías, y es una súper estafa, una súper estafa, porque aparte que te dicen que vos pagas una vez nomás, en realidad no es así, tenés que pagar en el contrato, después dicen que tenés que pagar un mantenimiento anual de tanto, después, no es que te salen gratis los viajes, te hacen un súper descuento en realidad, en realidad ni siquiera es un súper descuento, porque te sale prácticamente lo mismo que te saldría, nomás luego pagar un hotel pidiendo un booking, por ejemplo, es decir, y después otra vez te exigen que si vos querés vender o salir de eso, tenés que pagar otra vez dinero, y encima cuando ya te enchufaron todo y vos ya pagaste, y vos ya, obviamente ya metiste la pata, eso no hay tarjeta de crédito que te cancele, ahí les cuento, porque ya muchos intentaban hacerlo, y eso no lo, una vez que vos viste tu pin y viste todo, chao, fuiste, y por otro lado hay otra cadena de estafas, que ahí continúa la estafa, cuando vos te das cuenta que tuviste algo, después tenés que empezar a venderle a otro amigo, para poder ganar algo por lo menos, y que al final la cuenta vas a seguir perdiendo, te queda a veces mal con los otros amigos, porque vos mismo le estás medio estafando a los otros también, y por último se crea otra cadena de estafas, es decir, bueno, ¿qué yo hago con esto? y hay sitios que aparecen donde supuestamente vos colocas ahí tu membresía, y hay gente jubilada de los Estados Unidos, que quiere comprar esas membresías, y vos estás desesperado que perdiste mucha plata, y no vas a usar para ningún viaje, y te vas y colocas eso, y apareces y te escriben, no, señor, esta verdad queremos comprarte, porque esta vez, y se hace todo un fideicomiso, se hace todo tan legal, supuestamente todo es correcto, y cuando vos vas a venderle, quizás por el doble, guau, de lo que vos compraste, en aquel momento, te salen con el cuento de que, para poder hacer los trámites, tenés que hacer un depósito de dos mil, tres mil, mil dólares, no importa, y mucha gente desesperada, inclusive vuelve a caer en eso, es una rosca mafiosa completa que ocurre, entonces en síntesis, por favor mis queridos seguidores de Gajes, cuando vayan a Cancún, a Replicado Dominicano, o a algún otro lugar, y vengan a decirle, quieren darle una hora de charla gratis, no escuchen, no escuchen, no van a perder su tiempo con eso, si le llaman por teléfono, muchas gracias, otro día, chau, si en el supermercado, te dicen, ganaste un pasaje, para escuchar una charla, a una hora, de hecho, ni siquiera completen su nombre, no den sus datos, de esos lugares, entonces, por si aún, hay dudas, con respecto, esto es una gran, estafa, maestra, por favor, por favor, avísenle, compartan este video, a gente que, que va a viajar, o cuéntenle, a gente que ya, que ya fueron, que ya cayeron, no para que se sientan mal, sino para que entiendan, que esto tienen que contarle, a otra gente, y déjenme aquí, en los comentarios, si quieren que les hable, de algún otro tema, en particular, referente a los viajes, muy bien, gracias a todos los que estuvieron, nos vemos, chao.